¿Por qué me lo hiciste? Que tú cortes mis besos en dos Tú dices que es por amor Y yo sé que está mal Pero tengo miedo de cambiar O quedarme en el mismo lugar O quedarme aquí atrapada Con él, con él, con él 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 Con él, con él Con él, con él Con él Con él, con él Con él, con él Con él, con él